el actor decidió poner fin a los rumores y habló sobre su relación con la modelo vaya que quien sorprendió a sus seguidores fue el actor daniel arenas quien reveló que si tiene una relación con la ex reina de belleza daniela álvarez fueron varias semanas en las que la pareja estuvo rodeada de rumores en torno a un romance entre ellos aunque no habían confirmado nada ahora el actor quien se alista para estrenar la novela s o s me estoy enamorando junto a irán castillo decidió romper el silencio y poner fin a los rumores daniel arenas dio a conocer durante una entrevista que inició un romance con su compatriota daniela álvarez de quien dijo tener una gran admiración somos pareja somos novios desde hace unos meses daniela es un ángel terrenal es un milagro de dios estamos construyendo y disfrutando cada día expresó el protagonista de novelas que se ha caracterizado por mantener los detalles de su vida privada lejos de las cámaras causó gran polémica al confesar su relación con la modelo hace unos días el actor le dedicó unas palabras a su novia luego de que publicó una postal en la que recordó el día que ganó la corona como reina de belleza hablando de sueños las mujeres de mis sueños expresó el guapo colombiano y y y y y y y